Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continuamos con la construcción de nuestro monocasco viendo los núcleos que podemos utilizar en nuestro laminado. Ya hemos dicho que la disposición ideal de un laminado con cargas estructurales es lo que se llama un sándwich, en el cual tenemos un núcleo en la parte central que mantiene separadas a las dos pieles, que son estos laminados con fibra y resina, que tenemos uno en cada extremo, y este núcleo nos la mantiene separadas de tal manera que la rigidez del conjunto sea mucho mayor con un aumento de peso muy pequeño porque el núcleo es muy ligero en comparación con las pieles. ¿Qué tipos de núcleos podemos utilizar? Pues básicamente, yo diría que tres tipos. El primero de ellos, y muy conocido en alta competición, es lo que se llama el nido de abeja. Es una estructura de celdillas hexagonales, a veces son redondas, pero normalmente son hexagonales, unidas todas unas con otras, pared con pared, pared con pared, y en la capa superior y en la capa inferior se colocan nuestras pieles. Con lo cual, las dos pieles se quedan separadas por este material, que básicamente es aire, porque la gran mayoría es aire, lógicamente. Este material puede estar realizado en aluminio, es habitual. Puede estar realizado en Nomex, que es una fibra de aramida también de Kevlar, que es el más avanzado y el más caro, y es el que se utiliza en Fórmula 1, no en aeronáutica, etc. También se puede utilizar, por ejemplo, hay algunos que son de polipropileno, que son como una especie de plástico, tubitos, son redonditos, parecen como pajitas de beber, cortadas todas en rodajas, con una capa superior y una capa inferior. Ya hemos dicho que, lógicamente, son el material de núcleo más ligero posible, porque básicamente todo es aire. También tienen inconvenientes, generalmente son materiales más caros. Es un poco más complicado de trabajar, porque a la hora de cortar, claro, tú cortas y vas cortando las celdillas por el medio. Tú cortas con una sierra grande, como si fueras una sierra de madera, de esta de un carpintero, de esta sierra de disco grande, y vas cortando, lógicamente, las celdillas por el medio, con lo cual luego tienes que tener previsto qué vas a hacer con estas celdillas de los extremos, porque el acabado superficial, lógicamente, es muy vasto. Tiene inconvenientes también, a la hora de fabricarlo a nivel aficionado, como veremos con los sistemas de construcción, digamos, en húmedo, cuando tú le pones una piel y luego le pones la resina, es muy fácil llenar las celdillas con epoxi, porque, claro, eso va colando, y si tú llenas las celdillas con epoxi, pierdes esa ventaja del peso. En competición, lo que se utiliza es lo que se llama la tecnología PREPEG, que se utiliza con fibras de carbono, fibra de Kevlar, fibra de aramida, y que son tejidos que vienen ya preimpregnados con la resina epoxi necesaria, la justa y necesaria, no más, y vienen congelados a temperaturas muy bajas para que, lógicamente, eso no empiece a fraguar. Entonces, se aplican sobre este núcleo de nido de abeja, se meten en un autoclave, que es una máquina que da presión y da calor, y eso se cuece y queda perfecto, lógicamente, no tienes más epoxi del necesario y el acabado es magnífico, pero es carísimo, 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 queda absolutamente fuera del alcance de un aficionado. También tiene el inconveniente de que cuando tú vas a manipularlo, por ejemplo, si tú coges un panel y le quieres hacer, pues no sé, un corte, digamos, a 45 grados para luego plegarlo, para hacer un pliegue, las celdillas del corte, lógicamente, quedan aplastadas, quedan destruidas, y hay que rellenarlas de alguna manera. La fabricación es un poquito más compleja. Y en el caso de que utilices paneles con esta técnica un poco de doble y pega, las formas que puedes obtener son más limitadas, son más cuadradas. Imagínate que tuvieras una caja de cartón y quisieses hacer una carrocería con ella, pues, lógicamente, tienes que andar haciendo pliegues con aristas rectas y es prácticamente imposible curvarlo en las dos direcciones.